¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. En este debate vamos a hablar de la situación económica, de la reactivación que se nos viene y un poco las perspectivas de corto plazo de la economía guatemalteca. Nuestros invitados hoy son Charles Hess, el CEO de Cavi Data Analytics y Javier Cepeda, Director Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala. Bienvenidos ambos a Razón de Estado. Como les comentaba en la introducción, me gustaría que platiquemos un poco del estatus de la economía, quizás de una perspectiva un poco más micro, porque sé que los empresarios durante la pandemia lo pasaron mal, por lo tanto los trabajadores también, y que estamos desde octubre en un proceso gradual de reapertura y demás. Entonces, preguntarles primero, tal vez contigo, Javier, cómo se ha vivido, digamos, desde el punto de vista del emprendedor, desde el empresario, ese proceso gradual de reactivación que hemos vivido de octubre para acá. ¿Cómo se ha recuperado la economía en lo que ustedes han podido ver? Bueno, está claro que en el tercer trimestre del año pasado la economía empezó a recuperarse poco a poco. Si bien es cierto, terminamos con un menos 1.8% de decrecimiento económico, fuimos el país de la región de América Latina que menos decreció, y creo que eso es una buena tendencia, una buena señal. En términos generales, la manufactura creció en aproximadamente un 3% el año pasado, generalmente y particularmente en sectores como alimentos, bebidas, productos relacionados con la construcción y farmacéuticos. Los datos más precisos creo que Charles los puede tener. Sin embargo, nosotros hemos visto también que la economía sí ha tenido una tendencia al crecimiento derivado de esta reactivación y de que también la segunda ola que se dio fue a principios de enero, quito por febrero, después de las fiestas de año nuevo, realmente no fue tan alta. Esperamos que eso continúe así, sobre todo en el entorno de la Semana Santa que viene ahora, donde al margen de la economía, los demás nos importan la salud y la seguridad de los guatemaltecos, y por lo tanto esperamos que también los guatemaltecos tomemos las medidas necesarias para que esta ola de crecimiento económico continúe y que las expectativas que se tienen es que realmente tengamos un crecimiento alrededor del 3, 3.5% este año, pues podamos cumplirlas o, qué mejor decirlo, que se superen. Gracias, claro. Charles, se ha hablado siempre si la recuperación ya se era en forma de V o en forma de U. ¿Cómo has visto en el caso concreto de Guatemala? Javier nos da un dato interesante, ¿no? La economía guatemalteca cayó menos que otras, aunque, claro, es una economía más pobre y generalmente también eso explica un poco la caída menor, pero ¿cuál ha sido la perspectiva de ustedes esa tendencia, digamos, de la recuperación? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que el punto clave aquí es la movilidad. Hemos visto que hay una fuerte correlación de la movilidad con el recuperamiento económico. Podemos ver un ejemplo, Panamá. Panamá cayó 40% en un mes. Estamos hablando que ellos están abajo del 10% de caída, que es impresionante el dato. Y es un país que realmente es muy similar a Guatemala. Por supuesto, el comercio y todo es muy distinto, pero creo que Guatemala, el hecho de tener más certidumbre, creo que eso fue lo que nos ayudó a finales de año, esa certidumbre de qué iba a pasar. El semáforo creo que ayudó mucho a las empresas, a las personas en sí, a poder adaptarse e ir viendo ese día a día y mes a mes que estaba pasando. Lo que hemos visto a nivel mundial, más que todo, es cambios de patrones de consumo. Javier lo mencionó muy en claro. Hay ciertos sectores que están siendo más beneficiados que otros. Entre ellos estamos hablando de alimentos y bebidas farmacéuticos. Es un punto que ha crecido muchísimo en construcción. Realmente la gente se está basando mucho en la parte de vivienda y dejando atrás más los consumos no tan esenciales, sino que están viendo más que todo activos. Usar ese dinero que se venía ahorita para una inversión a futuro. Entonces, lo que es ropa, calzados, están siendo muy afectados. No digamos hoteles y restaurantes, ¿verdad? Ellos son los más golpeados, sobre todo hoteles. El sector turismo sí ha tenido un golpe muy fuerte. Bienes inmuebles se separan dos, lo que es comercio de oficinas con lo de vivienda. Comercio de oficinas ha sido muy afectado por este impacto, por el home office, por las restricciones. Entonces, creo que el día de ahora estamos viendo el now casting, que le llamamos, que es ver la información al día a día. No podemos proyectar tan fácil la futura obra, sino que tenemos que enfocarnos a las nuevas restricciones. Y el punto principal aquí es la adaptación de las empresas. Ahorita, y Javier, no sé si no me dejarán mentir, el tema principal ahorita es temas de inflaciones y son problemas mundiales que están sucediendo. No es Guatemala la que está subiendo los precios, sino que es el mundo entero. Son problemas de contenedores que no hay en China, que está generando incremento de precios, que antes el promedio mundial era de 1.500 dólares, se está subiendo hasta 4.000, 4.500 dólares en envío promedio mundial. No llegamos, de China están costando 8.000, 9.000 dólares un embarque para Guatemala versus uno de Estados Unidos a China vale 500, 600 dólares. Entonces, es una adaptación que estamos viendo ahorita y el punto principal aquí de las empresas creo que es ese manejo o esa forma de adaptarse. Creo que ahí es el punto clave que estamos viendo a futuro. Javier, ahora digamos, Charles decía algo interesante, ¿no? Y algo me parece importante, la previsibilidad de las medidas, ¿no? Es decir, por ejemplo, Panamá u otros países de América Latina pues han enfrentado nuevos confinamientos, ¿no? Guatemala, de alguna manera, tuvo un confinamiento muy largo en 2020, pero más o menos de octubre para acá estamos relativamente estables en las medidas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hemos visto esta semana, Javier, que, por ejemplo, educación dio como una marcha atrás que ha vuelto a cerrar escuelas. Eso tiene algún impacto porque los padres tienen que ver qué hacen con los hijos mientras van a trabajar. Digamos, anticipan o más bien prospectivamente cómo se vería una vuelta a las medidas restrictivas que tuvimos. Porque cada país tiene que adaptarse a su nivel de ingreso. Creo que a Guatemala le sería muy gravoso volver a confinamientos como los que estamos viendo en Chile o en Alemania, por ejemplo. ¿Han ustedes planteado esa posibilidad de que otra vez vuelvan a ver ese tipo de restricciones que tanto daño hicieron a la economía el año pasado? Antes de contestarte directamente la pregunta, yo creería que vale la pena retomar algo de lo que dijo Charles. Si realmente por el incremento de las materias primas a nivel internacional y los precios que se han incrementado localmente, solo en enero tuvimos un crecimiento de la inflación del 5.24%. Eso quiere decir que los guatemaltecos estamos adquiriendo productos más caros. Si a eso le sumamos, y ahí vuelto a voy con la respuesta a tu pregunta, si a eso le sumamos un posible confinamiento y eso nos lleva a un cierre de empresas y a mayor desempleo, definitivamente la situación podría ser crítica. Nosotros desde Cámara de Industria creemos que, si bien es cierto técnicamente, si se ha manejado tal vez bien de una manera acertada los semáforos y las medidas, creemos que hay una gran deficiencia que deben mejorar en los temas de comunicación. Porque una cosa es lo que a veces comunican, otra cosa es lo que sale escrito, otra cosa es lo que se implementa. En esa línea de idea la comunicación debe mejorarla. Y el mejor ejemplo fue la situación de los colegios esta semana. Creo que es importante saber comunicarlo, saber tomar en cuenta a los sectores afectados. Y en algunos casos también creemos que no necesariamente los cierres es la mejor forma. Sí creemos que mayor control en lugares donde se agotina mucha gente, por ejemplo, las playas, por decir algo. Eso es lo que hay que hacer, no lo que están haciendo inclusive de una manera, yo diría, poco irresponsable e ilegal. Algunas autoridades locales en el interior de la República, en algunos alcaldes en el interior del país, cerrando comercios, cerrando cafeterías, restaurantes. Creo que ese no es el camino. Eso realmente solo va a generar más pobreza. Entendemos y le damos sentido a que la prioridad es la salud y la vida de los guatemaltecos. En eso estamos de acuerdo. Y en eso es que hacemos un llamado a la población para que siga las medidas y los requerimientos y los protocolos. Pero también, por otro lado, creemos que las autoridades también deben tener un mayor nivel de comunicación, de concientización y de trabajo en conjunto para evitar el desempleo, evitar un impacto negativo en la economía de los hogares y también hacerlo en conjunto y poner en la balanza lo económico para salir. Charles, es que este punto me parece fundamental porque, digamos, la previsibilidad es lo fundamental, lo que tú decías. Pero también entender un poco las elecciones de 2020. O sea, no es lo mismo confinarse en Alemania o en Finlandia o en Suecia que en Guatemala, en la India, en países, digamos, de bajo ingreso. Creo que en eso podemos estar de acuerdo. Es decir, no es lo mismo confinar a un país pobre donde la gente, además, no tiene tampoco acceso a ayudas del gobierno, etcétera. Entonces, el daño puede ser muy grande, ¿no? No sé si lo ves de la misma forma. Completamente de acuerdo. Estamos viendo que el impacto aquí, el más impactado, y eso lo hemos visto con nuestro análisis, el más impactado aquí es en la persona de menores recursos. Hemos visto que las personas que están cerca del salario mínimo son los más afectados, los que más tuvieron problemas de despido. Si le agregamos esto, como mencionó Javier, a que nos vuelvan a hacer un encierro. Y Javier tiene la palabra clave ahí, creo yo, es la comunicación. El tema de comunicación es lo que le da certeza a una empresa. Y voy a poner ejemplo, justamente los colegios. Una empresa que prepara alimentos para las nocheras de los niños, por decirlo así, ahorita tenían planificado un mes, dos meses, planificando la producción. Y que le cierren eso, completamente es una disrupción en el producto, en la planeación. Y eso genera muchos despidos, muchas pérdidas. Es que eso no se recupera. No es como, bueno, después lo vendo cuando voy a entrar a los colegios, sino que ese momento es pérdido. Es una pérdida completa. Y entonces creo que es esa forma de comunicarlo. Es darle un tiempo a la empresa a adaptarse, a poder hacer sus planificaciones. Es decir, un ejemplo, se va a cerrar de tal de los colegios, pero por lo menos dar un mes, dos semanas, tres semanas, para ir adecuándose y empezar a planificar en eso. Porque entonces todos sabemos que esto es un problema mundial de salud. Nadie quiere estar, desinformarse. Realmente, todo el mundo quiere estar saludable. Ese es un tema de sobrevivencia natural del humano. Y entonces vamos a ver que la gente se va a ir adaptando y va a ir respetando esas reglas. El problema es esa incertidumbre y ese problema que le genera que uno tenga que adaptarse tan fuerte y no tiene en ese tiempo reacción. El precio justamente que estamos viendo de las inflaciones se está dando porque en el primer encierro nos generó una caída de demanda muy fuerte y un exceso de oferta. Como ese exceso de oferta no se pudo cumplir, hubo empresas que se quebraron y ahorita se dio la balanza al revés. Un exceso de demanda y una pérdida de oferta que nos está generando esa disrupción. Si volvemos a hacer esa caída, quiere decir que la próxima vez que volvamos a abrir, el exceso de demanda va a ser mucho mayor y la inflación puede ser incluso hasta mucho mayor a nivel mundial. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Guatemala no es el mismo panorama que une Europa. Incluso podemos ver ejemplos como Suecia que nunca cerraron y el panorama se ha mantenido bastante positivo. No estamos viendo grandes implementaciones. Creo que es comunicación y buscar esa forma de llegar a las personas lo más rápido posible en el tema de vacunas, etc. A ese punto quiero llegar con ustedes dos un poco para ver hacia futuro porque de alguna forma la gran esperanza del mundo es la vacuna. Es decir, en la medida que inoculemos a una parte importante de la población podemos relajar restricciones, podemos relajar medidas y eso nos va a permitir volver a una vida económica activa nuevamente. Guatemala no es precisamente un pionero en la vacunación, Javier. Y un poco la pregunta es que está fallando desde el gobierno y tal vez preguntarte un poco ¿el sector privado puede apoyar de alguna forma? ¿Se han acercado al gobierno? ¿O qué ideas tienen para apoyarlo? Porque entiendo que sí ha habido algún interés de apoyar al gobierno en este proceso. ¿Cuál es tu visión, Javier? Sí, sin embargo, si no somos pioneros en temas de vacunas o médicos, sí tenemos industria farmacéutica bastante buena y de un muy buen nivel, muy profesional. Y en esa línea de ideas, pues como sector industrial y no solo como sector industrial, también como sector empresarial, nos hemos acercado ya al gobierno, nos hemos puesto a la disposición del gobierno en diferentes opciones. Podríamos poner a disposición algunas industrias, no sé, ingenios, algunas fábricas, industrias grandes que pudieran ser centros de vacunación, estamos seguros y hemos recibido ya propuestas de algunos socios nuestros que estarían dispuestos a hacerlo. Por otro lado, también estamos dispuestos a poder comprar vacunas para poder vacunar a los colaboradores de las empresas y poder generar esos centros de vacunación que tenemos. E inclusive, hemos podido escuchar conversaciones de que, aunque hay que hacer inversiones para esto que voy a mencionar ahorita, pero la industria guatemalteca tiene la capacidad de poder inclusive maquilar algunas de las vacunas que ya se están implementando a nivel mundial. Claro, hay que hacer inversiones en algún tipo de equipo y todo, pero existe la capacidad de hacerlo. Lo que necesitamos es tener, reforzando lo que decía Charles, lo que dije al principio, es esa comunicación, esa voluntad política para que juntos el sector privado y el sector público podamos vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Claro, vemos en América Latina, Charles, que Chile es un ejemplo en vacunación. El tamaño de población es similar, es decir, se puede. No somos países tan grandes como México, que es un poco más difícil para países grandes acceder a la compra de vacunas en proporciones tan elevadas, pero nosotros deberíamos de poder hacerlo. ¿Cómo ves la marcha de la vacunación y qué perspectivas tenés en el mediano plazo? Si nos comparamos con el mundo entero, estamos muy lentos, realmente, y yo creo que es esa restricción, realmente creo que Javier tiene el punto de clave de poder dar el sector privado y la industria está con la gana y el poder y la facilidad de ofrecerle servicios, incluso están buscando hacerlo de una manera relativamente para beneficiarlos a todos. Realmente una vacuna para mí, para mi vecino, para mi empleado, para etcétera, es un beneficio para mí. O sea, no es que alguien va a hacerlo porque, porque, ay sí, porque quiero sacar la jugada, no, realmente es porque cada persona que se vacune es un beneficio para todos. Entonces, entre más rápido lo hagamos, vamos a salir más rápido de esto y justamente Guatemala es un país relativamente pequeño centralizado, o sea, la mayoría de la población estamos en la ciudad de Guatemala, entonces, es muy fácil la parte de distribución de la misma a diferencia de un Estados Unidos, incluso Estados Unidos tiene una potencia muy fuerte y tiene una muy bien diversificada y estamos viendo problemas puntuales donde hay una mayor restricción de llegadas, podemos ver un Texas o diferentes estados donde ya están vacunando niños, inclusive algunos que bajaron hasta la edad de 16 años y se estaban vacunando mientras otros están todavía 60, 65 años que aquí en Guatemala no hemos llegado ni siquiera a los adultos mayores, entonces, estamos viendo un proceso bastante lento pero creo que la gana existe, el poder existe y la capacidad existe en el sector privado para apoyar al gobierno a lograr hacer una mejor distribución y llegar realmente de una manera más eficiente a la población en el sentido de la vacuna y más rápido, ¿verdad? Claro, bueno, sin duda alguna los temas de vacunación van a ser prioritarios en el futuro cercano y ojalá, yo rescato lo que ambos de ustedes han dicho en este espacio, la importancia de que el gobierno aprenda de los errores del año pasado, el año pasado era comprensible que con una pandemia nueva las medidas se tomaban sobre la marcha, había que improvisar, había que aprender casi que día a día pero creo que ya estamos bastante más familiarizados con la pandemia y debería ser la comunicación más ordenada, más previsible y ojalá que la vacunación sea una prioridad, así que les agradezco muchísimo tanto a Charles Hess como a Javier Cepeda por acompañarme en este interesantísimo debate y también a la audiencia por su atención en Razón de Estado.